Las que van y vienen son Cruzo la puerta y en la calle estoy, sorpresa Decenas de individuos en la parada del autobús Como sacados de una fábrica, hechos en serie vestidos igual ¿Dónde está tu personalidad? Me pregunto, si te pregunto a ti, te quedarás mudo Visitas un lugar porque otros lo visitan Como un puñado de buenos borregos Pero ¿dónde vamos a llegar? Si está la droga, la tomas porque la toman los demás Y ellos saben por qué, pues no se paran a pensar Pensar te digo, no es un juego, es tu vida Pon, 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 mira, antes de que lo sigas Pon, 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 para, ten cuidado que te atrapa Espera, 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 no vaya de esa manera Piensa si es bueno en caminar, es el camino Piensa si tú sigues el camino a tu destino Piensa si es negativo, positivo Hacer lo que haces, dos o tres o cuatro, tío Tú haces lo que creas, lo que creas conveniente Pero hazlo por ti, no por otra gente Así que espera y pa' nada pensar A mirar si está bien o si está mal Si te equivocas, te aguantas, pues vaya moda Las que van y vienen son Solo son 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 Y ahora ven y dime tú por qué Vas con una moda en vez de con un estilo de vida Porque si te dejas arrastrar, nunca serás alguien Si no impones tus ideas, nunca serás nadie A veces es bueno ser la oveja negra del rebaño Algo tienes ya en distinción con las demás Te tienen en cuenta y sabes Aunque nadie lo reconozca para ti Ya eres alguien para ti mismo ¿Qué es lo que importa? No eches cuenta a lo que piensa algún idiota Tú sabes que actúas como debes Y siempre estás arrastrado verás que Te cuesta trabajo el camino Adecuado escoger cuando estás solo Cuando no tienes guía Cuando ahora te miran como a la oveja perdida No puedo comprender cómo no Te Despiértame una puta vez cabrón Te Lo digo y no me canto de decir Te Si no eres tú eres otro y ya no exist Te Así que no sigas a nadie Pon tus ideas al aire Traza y sigue tu camino Asegura tu destino No dejes que nadie trace la ruta en tu mata Pedaleazo y seguro Hacia el final de la etapa Las que van y vienen son Solo son Las que van y vienen son Las que van y vienen son Las que van y vienen son No Más Vas ya de modo Deja ya este estilo De una vida alocada Que se rige por normas Por normas ya creadas Por imbéciles Por estúpidos doctores de cerebro Que te quita por una moda Lo que tú cabes y dentro Estás una y una y otra Y otra y otra vez Sigue este mal camino Y tú No, no lo ves Y es que estás Ciego Esto no hay que Lavante Uno hace algo Porque otro lo hizo antes Sin pararte a pensar Si te gusta Está bien Si te equivocas Aguantas Y entonces Que te den Ya no sabes quién eres Si es eso o aquel Y míos Camelados Están de cerca Y está lejos Personas Fotocopias O imágenes De espejo Uno siga a uno Uno siga a otro Otro siga a uno Y ese otro Está loco Esto ni quien lo aguante Esto, esto ni quien lo aguante Sumulto de personas Que van todas iguales Haciendo rico Es haciendo laboratorio Convirtiendo a niños En malditos pastillosos Pum, pa Pum, pum, pa Pa al infierno La moda Al infierno No verdad Yo les chupo Yo les piso A esta basura Al carajo A la mierda Toda la puta moda Las que van y vienen son 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 Gracias por ver el video.